Pasó el primer semestre en Italia, ¿qué tal estuvo ese cambio del fútbol chileno a la Serie A? Me imagino que una alta competencia, ¿cómo haces la evaluación de estos primeros meses? Bueno, Italia es un lugar muy lindo dentro de las cinco grandes ligas más importantes del mundo, una liga muy difícil, he estado ahí adaptándome, aprendiendo mucho, el fútbol allá es muy distinto al fútbol sudamericano, pero bien, bien, te comentaba antes que estoy allá hablando italiano, me puedo comunicar bien con mis compañeros, entiendo lo que dice el técnico, así que bien, adaptándome cada vez más, me voy sintiendo mejor, así que espero poder seguir subiendo minutos y aprendiendo que es lo más importante para poder seguir creciendo. Desde lo futbolístico, ¿qué fue lo que más te costó? ¿El cambio? ¿Se juega diferente? ¿Te costó, crees, el primer inicio, la primera semana, los primeros meses? Sí, yo creo que el cambio más grande, la diferencia más grande que hay, es que allá prácticamente no se cobran faltas, o sea, se juegan muchos minutos, faltas pequeñas, agarrones mínimos no se cobran, todo se juega, es un fútbol mucho más brusco, por lo mismo que te digo, que se cobra mucho menos, también el fútbol italiano es un fútbol muy táctico, donde hay muy poco espacio, todos los equipos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos los equipos siempre están bien ordenados, los 11 jugadores detrás de la pelota, entonces las ocasiones de gol son muy pocas y hay que aprovecharlas, entonces es un fútbol muy distinto al de Sudamérica, que quizás aquí hay un poco más de espacio, donde también se corta mucho más el juego, pero bueno, son distintos fútbol, hay que aprender también y ahí en eso estamos. ¿Cómo estuvo esa convivencia? Porque en el fútbol italiano te enfrentaste a grandes figuras, me acuerdo que en los primeros partidos intercambiaste camisetas con Dybala y fuiste compañero de Ribery, ¿cómo fue eso de compartir con figuras a nivel internacional que hace un tiempo veías por televisión? Sí, sí, bueno, hay, como te decía, en la liga italiana hay grandes jugadores, en el caso de Frank, que se retiró ahora, ahora está en el cuerpo técnico, tremendo jugador, o sea, la historia de él, todo lo que consiguió, tremendo, haberlo tenido compañero, si bien fueron pocos meses, él, una persona muy cercana a todo nuestro, a toda la gente de ahí del club, si bien él no habla el mismo idioma que yo, no intentábamos comunicar y siempre estaba muy atento de mí, me preguntaba harto por Arturo también, que fue compañero, que me contaba que son bien amigos, así que, miren, la verdad que bastante bien, una gran persona. Te hago la última, selección chilena, estuviste en varias de estas convocatorias de Berizo, ¿cómo ves este proceso? Está faltando el gol y ahí me imagino que ustedes, los delanteros, quieren asumir esa responsabilidad. Sí, sí, claro, sabemos que esto también es un proceso, creo que vamos mejorando, hay mucha fe, estamos trabajando fuerte y muy bien con el profe Berizo, yo confío mucho en este proceso, debemos seguir trabajando, esto es paso a paso, creo que estos dos partidos también se reflejó mucho de lo que nosotros queremos reflejar en la cancha, la forma de jugar, si bien no pudimos ganar los dos partidos, lo que también tú dices, está faltando el gol, debemos seguir trabajando en eso, que por más que juguemos bien y tengamos mayor cantidad de posición de balón como fue en los dos partidos, y seamos protagonistas, debemos marcar goles y eso es lo que debemos mejorar ahora como equipo. Gracias Diego y que te vaya bien ahí en Europa y disfruta estos días de vacaciones. Muchas gracias, saludos a todos por ahí, chao, chao. Diego Valencia, el delantero chileno hoy en el fútbol italiano, que está a esta hora compartiendo con niños acá en esta actividad de Nike, en Las Condes, donde se está realizando esta clínica deportiva. Tiene clarito por lo menos el panorama de qué es lo que tiene que ir mejorando, de qué es lo que tiene que ir afinando para poder hacerse su espacio en el fútbol italiano, esto de que no te cobran nada, se juega siempre y vamos para adelante, algo que cuesta siempre acomodarse del fútbol chileno al europeo. Sin duda, o sea, el tiempo efectivo acá en nuestro campeonato debe ser muy bajo y eso tiene que ver obviamente con el arbitraje, tiene que ver también no solo y exclusivamente parte de los jueces, sino también de los jugadores, que ayuden a que la actividad, digo, tenga obviamente más tiempo efectivo, en ese sentido encuentro que Valencia tiene súper clarita la posición y después lo que le preguntaba al Dani, esto de ver a ciertas figuras que son importantes, que son importantes en el fútbol, como Dybala, y después están intercambiando camisetas, tenerlo ahí, es importante obviamente para el jugador como Diego Valencia y para todo aquel que esté empezando su camino en Europa.